Grande enemiga de la Salsamora, Violeta Parra, ha recorrido toda la comarca desenterrando cántalos de lebra y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de nosotros, cuando no del destino, de la tía, de sobrino, ¿cuándo vas a preocuparte de ti misma, Violeta Pia Rosa? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, pero tú te sobrepones a todo. Basta que tú lo llames por su nombre para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro en cuerpo y alma. De su infarga no se libra nadie, en especial cuando tocas cueca y cantas cueca. Hasta los muertos salen a orar cueca avanceada, cueca de la batalla de Maipú, cueca del terremoto de Sillán, cueca del hundimiento de los mexicanos, todas las cosas. Pero los secretarios no te quieren y te cierren a robar la puerta de tu casa y te declaran en la guerra a muerte, porque tú no te viste de payaso, porque tú no te compras ni te vendes, porque hablas la lengua de la tierra, viola chilensis. Para verte mejor, cierro tus ojos. ¿Y sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maquina. Tu delantal estampado de maquina. Año 1927, violenta paz, río Cautil, Lautaro, Villalegre. Pero yo no confío la palabra, porque no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra. Cántate una canción inalguida, una canción que no teníme nunca, una canción más es lo que te pido, que cuesta mujer, árbol florido, álzate en cuerpo y alma del sepulcro y hace tallarla, piedra con tu voz, violeta paz.